Saludos a los amigos de la televisión, Vale Televisión, que es una televisión que resiste con los valores del humanismo, con los valores de la grandeza humana y democrática. Nosotros somos vecinos, yo soy de la televisión cultura de Brasil, una televisión hermana de esa televisión venezolana, como somos también hermanos del pueblo venezolano, al cual deseamos un futuro promisor, en el cual la televisión, Vale TV, va a tener un papel muy importante que ya desarrolla hoy como una televisión libre. Todas las dificultades que viven en su país, en ese país en el momento.